¿Qué quieres que ceda? ¿Qué quieres que ceda? ¿Quieres que ceda alguno de mis principios? ¿Quieres que ceda mi confianza en la fuerza del pueblo venezolano? ¿Quieres que ceda en mi empeño de conseguir la fuerza externa para liberar al país? ¿Quieres que ceda en mi empeño de acabar con la impunidad y con los privilegios? ¿En qué quieres que ceda? Y esa es la pregunta que yo te haría a ti también. ¿En qué quieres que ceda? Porque en eso, en materia de principios, en mi confianza en Venezuela, en mi determinación de dedicarle hasta mi último aliento de vida a liberar y a reconstruir este país, en eso no voy a ceder.